La lucha En el Palenque Regresamos mil perdones Pero pues hay asuntos técnicos Que son necesariamente En los programas en vivo así es Siempre nos falla algo No, no, no Para que se den cuenta Estamos, retomamos el tema Estamos con la diputada Blanca Lidier Quien pues estamos hablando De todo este asunto de las mujeres Porque pues ya el lunes Nueve habrá de, el domingo Habrá una marcha y el lunes Una situación ya diferente Pero estamos hablando de Colima Diputada, en Colima yo decía Insisto, no conocía yo Una situación, un antecedente Tan grotesco como fue este De la muchacha estudiante De intercambio Que viene del extranjero Y le toca la suerte De que José Colima Ya rebasamos los límites Hago un llamado ahí A ustedes Para que le hagan un llamado No exhorto eh Porque eso no sirve para nada Mejor le decimos Las groserías desde aquí Señores policías No se hagan guajes El turno de la noche Está muy mal protegido Definitivamente Eso si me consta Porque yo he salido Cuando voy a comprar la leche A las 4 o 5 de la mañana Ya no hay nadie Entonces en la noche En la madrugada No hay quien No hay quien Rarísimo que esté una patrulla Rarísimo Pero no hay Sucede un accidente Y salen todos Claro Pero entonces ¿Qué hacer? Bueno pues Es lamentable Cualquier violación Sea De una colimota Una mexicana Una extranjera De una mujer Exacto Es lamentable Son situaciones Que no se deberían de dar Y efectivamente Como les decía Es un conjunto De esfuerzos Que se deben de dar Desde el ayuntamiento Donde debe de haber Más Luminarias ¿No? Donde también Se debe de tener Lo que acabas de mencionar En constante Monitoreo De las patrullas Municipales Después nos vamos Al estado La responsabilidad Que tiene Y bueno Y nosotros Como legisladores Nuestra tarea De estar Revisando Las penas Si son necesarias ¿Qué podemos hacer Para lograr Que este tipo De actos Pues al menos A los que vayan A cometer El delito Digan Ah caray Bueno Esto ya me está Me enfrento A esto ¿No? Que generalmente Cuando una persona Está dañada De su psique O que tiene algo No resuelto Pues las penas Pues al contrario Es como un poder ¿No? Es de yo lo puedo Y no me va a pasar nada Y aparte también Pues de un sistema judicial Que no nos ha Del todo Nos ha protegido ¿No? Que hay mucha impunidad A través de la historia Entonces todo esto Es un conjunto Un conjunto De cosas Que genera Que nuestro estado En estos momentos Y nuestro país En estos momentos Este pasando Lo que ha pasado ¿No? No me quiero remontar A todos los gobiernos Anteriores Que han Hecho políticas Públicas En este sentido Porque bueno Entramos en una discusión Ya estéril Pero la verdad Es que Ahorita ya Somos gobierno Y los que estamos Tenemos que enfrentar Las cosas Y buscar La manera De hacerlos Lo que sí Le hago un llamado A todas las mujeres Y lo he dicho En mi página personal Es Si ustedes Están sufriendo Algún tipo De violencia Alguna amenaza Aunque sea mínima Ahorita ya no sabemos Si se va a cumplir O no No nos podemos arriesgar Si ustedes Tienen un noviazgo Violento Un matrimonio Donde Se les Ya las han golpeado Y donde ven Por favor De verdad En mi Tienen A una aliada Y no porque Yo les vaya a resolver Yo las voy a derivar A las instituciones Que tenemos Que son profesionales Y aparte También van a tener Conmigo Una Pues alguien Que les puede escuchar Y entender Porque de verdad Sufrimos violencia Si La estamos sufriendo Y cuando una sociedad Está enferma Es muy fácil Que se contagien Cuando una sociedad Vive en una Justicia Con impunidad Es muy fácil Que continúe Esa impunidad Entonces Así es Entonces busquemos Todas las alianzas Posibles Para hacerlo Y todo aquel Que tenga Algún problema En donde identifique Que es un violentador Pues que también Hay Instancias En las que puede recurrir Hay Instituciones Profesionales Hay profesionales De la salud Como los psicólogos Los psiquiatras Hay incluso Asociaciones Civiles Alcohólicos Anónimos Todas estas instituciones Donde ellos Pueden refugiarse Necesitamos Encontrar la paz En nuestro estado Y hay que buscar Todas las maneras De hacerlo Sí, con amor Gracias Jesús Bienvenida a nuestros Amigos que están Siguiendo esta transmisión Tenemos Aurora Cruz Javier Mendoza Cintia Moreno Dice ¿Cuándo se bajan? ¿Cuándo se van a bajar El sueldo Los diputados? Joel Rojas Luisa Masu Gustavo Alejandro Valdovino Valdovino Igual que Marta Estrada Carlos Rodríguez Macías Jesca Palacios Rosy Milana Ramos Un saludo a todos ellos Carlos Velasco III Rosario Gutiérrez James Vicen CZ Tabojo Dice Bonito programa No saben De un programa De láminas de asbesto Bajo costón Felipe Moreno Cortés Viene esta transmisión Igual que Danis Gutiérrez Alfredo Álvarez Daniel Castañeda Jesús Ramírez ¿Tú serás el de allá? Jesús Ramírez A lo mejor Si es el de allá Un saludo Si no también Saludos Norma Moreno Oye Nos matas unos boletos Del avión Del avión A ver si Muchas gracias A todos ustedes Oye el lunes Ya viene la Pues no el lunes Desde el domingo Es el día 8 Día Internacional De la Mujer Así es Y el lunes Concluye con Pues El paro Con el ¿Cómo va? El 9 nadie se mueve El 9 nadie se mueve Pláticanos de ello ¿Cómo lo van a hacer ustedes? Bueno lo van a hacer En el congreso Sí Están de vacaciones Chiquitas Pero ok ¿De qué manera Lo van a llevar a cabo? Bueno yo Como les Yo tengo en mi equipo De trabajo Dos mujeres Una de ellas Está aquí Y ella tiene Toda la libertad De no asistir Al congreso Si ella lo quiere Porque tiene Todo el derecho Yo estoy a favor De que las mujeres Se visibilicen En este acto Y en cualquiera Que hagan Inclusive Aquellos en donde Se puede mostrar Que son radicales Y violentas Creo Que la violencia Que hemos sufrido O la historia De varios tipos De cosas Que se han dado En México Y en el mundo Hacia las mujeres No hay comparación A poder rayar Un monumento Por ejemplo Y creo Bueno que cada quien Tendrá su manera De hacerlo Y yo respeto Pero lo más importante Es que aplaudo Que nos estemos Visibilizando Y decir Ey Está pasando algo Con nosotros Su servidora No Buscará Trabajar ese día Pero trabajar Y estamos platicando Con algunas Legisladoras Con todas aquellas mujeres Que no pueden Sumarse a este paro Por ejemplo Una persona Que su salario mínimo O Depende de lo que vende Depende de lo que venda O si es una persona Que tortea en una taquería No trabajo No como Exactamente Como se va a sumar Es imposible Entonces Al contrario Yo lo que estoy proponiendo Es ir a buscar A estas personas Y decir A ver Mostrarles El espiral De la violencia Hablar con todas Aquellas chicas Que tengan Un noviazgo En donde puedan Detectar Un novio Violento Para que digan Esto Sabes que esto Yo no lo sabía Voy a dejar Porque creo que Falta información En este sentido O buscaramos La manera De sumarnos Pero en actividades Concretas En favor de la mujer Porque creo que Es urgente No nos podemos Paralizar Al menos En mi calidad De diputada No podemos Paralizarnos Ese día Al contrario Hay que buscar Cómo hacerlo Inclusive Aunque me siente Con el equipo Jurídico Que son hombres Por cierto Pero que empecemos A revisar Alguna modificación A la ley Pero hay que seguir Trabajando En pro de eso Seguir empujando En el caso En el caso Diputada En el caso Del congreso local La actual Se ha autodenominado La legislatura De la paridad De género En este caso Se va a apoyar En este caso A todas las mujeres Por ejemplo Que laboran En el congreso Del estado Para que el próximo lunes No vayan O la que decida No sea sancionada Tienen completa libertad Para tomar la decisión Mira que es hombre El oficial mayor Claro Pero bueno Yo creo que No hay que hablar De darles permiso Porque no somos Nadie para darle permiso Más bien hay que decir Tú tienes el derecho De decidir Si vas o no vas Y si crees Es lo que te dicte Exactamente Si crees que con no ir Tú estás visibilizando Un problema Adelante Claro que tienen Todo el apoyo Sí porque a veces Hay incertidumbre Que dicen No es que Si crees que con no ir Permiso Pues ya no es manifestación No claro que no No por supuesto que no Ah que bueno Y si hubiera algo Que nos comenten A las mujeres Sobre todo A las mujeres legisladoras Que ahí estaríamos Como ayudando Pero duda mucho Que se ve Que bueno Alejandra González Saludos a los tres Felicidades a la diputada Libier Por todo el trabajo Que ha estado realizando Es una mujer congruente Muchas gracias Lénez Galvez Un saludo a nuestra valiente Diputada Libertad Scherer Saludos a los conductores Y saludos a la diputada Libier Sin duda Sin lugar a duda Una diputada Congruente y confiable En apoyo total Gracias Ángel Iserna Ramírez Saludos Diputada Libier Hola Ángel Nieves Galvez Una muestra De la mujer colimota Eso para que aprendan Gracias Nieves Y CZ Y CZ Que dice que aquí Le van Oye Vino Recientemente A ver Recuérdame Con Ramón Que nos ofreció Bueno Ofreció Aquí Rafael No No ¿Quién vino? ¿Quién vino? ¿Quién vino? ¿Quién vino? Acaba de venir hace dos, tres programas Hombre Pero no Fernando Moreno no fue No Fernando Moreno No Pero alguien Ahorita que me acuerde Se lo comento Porque si nos dijo Que tenía ¿Sabes quién? La secretaria de desarrollo social Valeria Manso Pérez Manso Pérez Manso Ahí en el complejo administrativo Segundo piso Edificio B Ahí está El lugar Indicado Para todos aquellos Que buscan Eso que me está diciendo De láminas Y materiales De abajo Sí, sí, sí Tinacos y demás Así es Nieves Galvez Una gran mancuerna Con el diputado Vladimir Parra Juan Hernández Hola, Olivier Sí que sí Aunque te extrañamos En el IMSS Hola, Fanny Luis Fernando Llama Saludos, diputada Y compañera del IMSS Mi respeto Esa admiración Para usted Ya que ha demostrado El verdadero cambio Que necesita Colima Gracias, Luis Espero que el diputado Guillermo Toscano Deje el solapar El gobernador De la universidad Y se una A la verdad De transformación Lo cual necesitamos Sinte Moreno ¿Cuándo se van a bajar El sueldo? Se se tabó Por hoy está fallando Sí, hospitú No, ya, ya No creen que habláramos De lo que está sucediendo En cualquier cosa Gracias, amigo ¿Qué está pasando? No se oyen Nos dice Nieves Galvez Te dije No, son tramposadas Aquí con reúnen Pero ya Superado Nieves Galvez No ocupan Bajarse el sueldo Si están ayudando La gente Nieves Galvez Lo que ayudan A la gente Miguel Jaramillo Diputado Libier Usted es una persona Que merece consideraciones Y respeto Hizo muy bien En presentar denuncia Por mal en contra De ese sempiterno cacique Que le insultó públicamente Gracias El pueblo la apoya 100% Y condena a ese violento agresor Que ni su nombre Hay que inventarle Ándale pues José Octavio Arangel Luna Dice Un afectuoso Saludo a la diputada Libier Gracias Gracias Pues diputada Ahora sí que Te agradecemos Que hayas No Al contrario Tenido ese tiempo Para nosotros Esperamos que Ahora después De todo este asunto Pues hagamos Alguna evaluación Una situación De cómo Cómo Vaya Si los propósitos De todo este movimiento Se lograron Se lograron Así es ¿En qué nivel? Que es lo más importante Sí, ¿no? Porque ok Ahorita estamos diciendo Hablando Exacto Pero ¿Qué va a pasar? Exacto El día 8 ¿Qué va a pasar? El día 9 Claro ¿Y qué va a pasar? El día 10 también Así es Y qué va a pasar En las legislaturas En la legislatura En las leyes posteriores ¿Qué tendríamos que hacer? ¿O qué tan radicales Nos vamos a tener que mostrar? Sí Darán señal Y una guía Exacto Para saber Y poder